El vino Dale, dale, boys Dale, dale, hombres Fíjate esa sorpresa que la llamo Esto es... Este tema se llama Pesino Sí, sí Buenas noches a todos Nos vemos en un rato La banda es una magnífica banda, dale La banda es una magnífica banda, dale La banda es una magnífica banda, dale pero luego La banda es una magnífica banda, ya Por banco no dzień Ya tengan cob generated La banda es una magnífica banda Y eh... O cancer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!